¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho, mucho, mucho. Y ya sabéis, yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. ¿Y qué os traigo hoy? Hoy os traigo un kit totalmente diferente al que no estamos acostumbradas. Ni yo misma estoy acostumbrada. Bueno, es un kit muy estilo vintage, que creo que os puede gustar mucho y que aunque sea de una utilidad, a mí se me ha ocurrido alguna más. El kit es de la página web de la que tanto os he hablado en otros vídeos y es de Casa Zenina. Y sin más, bueno, por aquí os está saliendo la dirección a la tienda. Os quedaré también la dirección para que si pincháis os dirija directamente a la tienda en la cajita de información. Y también tendréis en la cajita de información el enlace directo al broche. Y bueno, vamos a ver de qué kit os estoy hablando. Tantas, tantas pistas que os estoy dando. Bueno, pues mirar, 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 mirar. Qué cosa más bonita y más original. Y vosotras me diréis, Marina, ¿pero qué es eso? Pues esto es un broche. Tenemos un kit para hacer a punto de cruz y montar un broche. Bueno, pues no lo podemos poner en un jersey, en la solapa de un abrigo, de una chaqueta. Incluso yo creo que tiene que quedar súper, súper, súper chulo en la solapa de una cazadora. Porque esa mezcla de vaquero con vintage, con moderno, a mí esa mezcla me encanta. Y de la otra utilidad que os estaba hablando, lo podemos utilizar como un imán y a la vez como un imán puesto en nuestra labor, pero a la vez también como un alfiletero. Y bueno, la marca es esta. No me digáis que la pronuncie porque no sé. Bueno, y así es. Vamos a abrirlo. Ah, bueno, mirad. Por aquí detrás vienen otros broches, pues con otros motivos y alrededor también con... Diferente, ¿veis? La verdad es que me gustan. Son todos monísimos. Y vamos a abrir. A ver. Vamos a ver qué trae. Bueno, mirad. Bueno, vamos a ver. Lo primero que trae son instrucciones en dos idiomas. En ruso y en inglés. Pero bueno, son instrucciones, la verdad, que están muy bien ilustradas. Y que se entienden muy bien, aunque no entendamos el idioma. Bueno, pues nada, trae la tela. Y aquí viene como nos da todas las explicaciones para su montaje. Y luego, aquí... Bueno, mirad. Os enseño así este trocito. Este es el gráfico del motivo que tenemos que abordar. La verdad es que se ve súper, súper bien. Y aquí, bueno, pues nos viene la leyenda. Este es el número que corresponde al organizador. El siguiente son los símbolos. Y aquí, me parece a mí, que se cose a una sola hebra. Mirad. Estos son los colores que trae un total de 17 colores. Mirad. Los colores son estos. La verdad es que no trae muchos colores porque, claro, los broches son pequeñitos. Y luego, mirad. Esto viene así. Este es el broche que lo vamos a abrir. Mirad. Es precioso. Mirad qué bonito es. ¿Veis? Así es por detrás. Que si queremos, como yo os decía, lo podemos utilizar de broche para ponerlo en una solapa. O podemos quitar la parte del imperdible y ponerle un imán. ¿Veis? Trae eso y luego nos trae esta otra bolsita en la que viene. Vamos a ver. Una aguja. Mirad. Es una aguja de una marca buenísima. John James. ¿Veis? A ver. Ahí. Y luego. Este es Lugana. Mirad. Es una Lugana. Se ve muy bien la trama. Pero hay que bordarla de un hilo por una hebra de hilo. Y me vais a decir por qué mirar. Mirad mi palma de la mano y mirad el trocito de tela que nos trae. A ver. Tenemos la opción también si no le queremos poner el fondo blanco. A ver. Mirad. Aquí está la foto. Si no le queremos hacer el fondo blanco y ponerle el fondo del otro color. Tenemos la opción. O de teñir este trocito de tela. O si tenemos Lugana del mismo Kaun. No de Kaun diferente porque el dibujo está hecho específicamente para el tamaño del broche. Si ponemos una tela, si cambiamos la tela y la cambiamos de un Kaun superior. No nos va a quedar bien. El dibujo se nos va a salir del broche. Por lo tanto tendría que ser exactamente del mismo Kaun. Y la misma trama. Entonces. Bueno. Y vosotros me vais a decir. Dios mío de mi vida. ¿Cómo cosemos esto? ¿Y cómo lo ponemos en el bastidor? No hay problema. Mirad. Lo único que tenemos que hacer. De algún retal que tengamos en casa. O incluso de una sabana vieja. Tenemos que añadir. A los cuatro lados. Cuatro trozos de tela. Y entonces ya. Es como si agrandáramos. Para poder poner. Este trozo en el bastidor. De todas maneras. Este kit. No voy a tardar yo. Mucho en empezarlo. Y cuando vaya a empezarlo. Os voy a enseñar. Cómo lo he montado. Para poder bordarlo. Si os parece bien. Me lo quedáis en comentarios. La duda. Si os parece bien. Que os enseñe. Cómo voy a hacer. Para poner en el bastidor. El bastidor que voy a utilizar. Bueno. En fin. Todo. Ya sabéis. Que vosotras en comentarios. Me ponéis. Y yo. Os contesto. En cuanto puedo. Y luego también trae. Pues. Este trocito. Que es. Para que. El broche. Mirad. ¿Veis la foto aquí? Es para que el broche. Queda abultadito. Entonces. Como el broche. Tiene que quedar abultadito. Con esto. Lo podemos utilizar. Pues. Como alfiletero. Para las agujas. En un bordado. Es decir. Puede ser imán. Y alfiletero a la vez. Es por dar. Otro uso. Para que tengáis. Más ideas. La verdad. Es que es. Una auténtica. Monería. Y bueno. Como me causa. Tanta. Tanta. Curiosidad. Ya os digo. Este kit. No voy a tardar mucho. En empezarlo. A ver qué tal. Creo que va a quedar. Una auténtica. Monería. Bueno. Me apetecía mucho. Enseñaros. Algo diferente. Y espero que. Que os haya gustado. Espero veros. En mi próximo vídeo. Que bordéis. Mucho. 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 Y que seáis. Muy. Muy. Felices. Adiós.